Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo con un nuevo vídeo, ya estoy en casa, os explico un poquito ya Bueno, he tenido mis pequeños problemillas, aquí tengo dos pantallas, ya tengo el croma y demás que suelo tener Y bueno, la cosa se ha complicado un poco con el OBS, pero al final he conseguido que funcione, ¿vale? Yo estoy recién llegado a casa, por así decirlo Y bueno, me he dicho, vamos a grabar algo, que llevamos muchos días sin grabar nada Os prometí novedades y bueno, hace como dos, tres mesecillos, sin exagerar Tengo una clave de AirPort CEO, ¿vale? Me la dieron para probar, ¿no? A ver si nos gustaba y poder sacarlo del canal Desgraciadamente no es un juego que a mí me apasione, no es un juego que yo suelo jugar Pero oye, me parece importante darle al menos una pequeña oportunidad para que la gente que sí le guste este tipo de juegos Lo conozca y demás, así que he intentado grabar un gameplay pues con los primeros minutos, jugándolo y demás Pero es bastante tedioso, se complica un poco el hecho de aprender a jugar rápidamente con toda la gestión Tienes que ponerte en serio a ello porque hay mucho de gestión, ¿no? De city builder, de empezar a construir primero esto, luego lo otro, luego aquello, luego lo funcional Y bueno, las explicaciones le quedan un pelín, ¿no? Quizá a lo mejor yo le he dedicado menos tiempo del que debería Pero bueno, vamos, el caso es que me he puesto aquí De hecho, si yo me vengo aquí, chavales, lo tengo instalado, ¿vale? Está perfectamente en castellano, AirPort con sus cosillas, sus nuevos aeropuertos y demás Puedes elegir el aeropuerto en la zona donde tú quieras, te da lo mismo, ¿vale? Puedes tener ahí donde tú quieras el aeropuerto Y bueno, pues, ¿qué decir? A ver, es un juego de aeropuertos, ¿vale? De construir tu aeropuerto, gestionarlo y que vaya bien, ¿vale? Yo, el que me he hecho de prueba le he puesto, si te caes te matas Creo que es un nombre muy llamativo para un aeropuerto, de verdad Así que bueno, dicho esto, vamos a ver vídeos, mientras voy hablando Porque esto va a ser mejor, mira, vamos a poner aquí vídeos aquí Ahí, 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 dale, dale ¿Pongo musicote? Bueno, vamos a dejarlo así Bueno, el caso es que mueva mucho porque veis que hay un montón de constru... Puedes empezar con 95 tiros tranquilamente Vas construyendo tus pistas, tu aeropuerto Se ven muy guay los muñequillos mientras van construyendo todo, la verdad Y bueno, tiene mucho de gestión, como veis, ¿vale? Tú abres tu aeropuerto una vez que ya tengas construido una pequeña base Y mola bastante ver el hecho, como estáis viendo, como el aeropuerto sube O sea, el aeropuerto, los aviones suben, bajan, van Esa es la gente que tiene ser trabajador Tienes contratos, tienes para vehículos Es llevar un maldito aeropuerto con su totalidad O sea, con todo lo que trae un aeropuerto en sí Contratar los viajes, las empresas para que te construyan Contratar tu equipo directivo, gestionar las colas de embarque Bueno, como veis es bastante completo, está bastante guay Pero a mí me cuesta, a mí me cuesta jugarlo, ¿vale? Por eso os lo traigo así, de este modo, ¿vale? Y así ya vamos cogiendo un poquito el rollito de los vídeos Y porque ya llevamos 4 o 5 días que estamos hoy un poquito a tras mano, ¿eh? Y bueno, puedes construir el modo de logo Como veis, tienes que gestionar hasta lo de las maletas, ¿vale? Eso tienes que construirlo vosotros Es una auténtica locura, ¿no? Y construir tu equipo directivo Que se va a juntar contigo Mirad cómo mola, cómo llevan las maletillas La verdad es que gráficamente, para ser el tipo de juego que es Está bastante bien Y hay por CEO ¿Vale? Está bastante guay Vamos a ir viendo otro vídeo por aquí Ahí, ahí, dale caña, dale caña Bueno, ¿qué os parece? Que de momento nos veamos así Ya tengo que ir cambiando cosillas, ¿vale? Ya aprovecho un poco para hablar de todo Mira, el taxi que te lleva a tu aeropuerto, ¿eh? ¿Qué te piensas? ¿Que solo vas a gestionar el aeropuerto? Que hay que gestionar muchas cosas Sistema de taxi para que le lleven Los tíos, mira Este es un tío que va al aeropuerto Factura Hace la espera Su maleta va por un lado El tío va por otro Hace la cola ¿Vale? El operario que controla la maleta Que lo lleva al camioncillo Que luego lo lleva a su vez al avión Es bastante completo La verdad es que está muy bien en ese aspecto Tengo que decirlo A todo el que le guste este tipo de juegos Va a flipar O sea, va a flipar Porque miren, miren, miren Cómo se engancha para los pasajeros Cargarles de gasoil Si no ya sabe lo que pasa El catering para la comida Ojo del avión, ¿eh? Para gente de pasta, ¿eh? Ojito con eso Y bastante guay Mira la cola, chaval Que se forma Espectacular Pasa el control Factura Check-in ¿Eh? Una miradita antes de ir No sea que luego en el avión Se nos apriete la cosa Y haya uberbooking en el baño Esperas un poquito Uh, camión de bomberos ¿Qué ha pasado? ¡Oh, lo que viene accidentado, loco! Camión de bomberos Es protener el avión O lo apagarán antes Mira el chorro Cómo mola Espectacular La verdad es que Escucha Pinta bastante bien Como veis Se puede hacer un montón de cosas Y bueno Yo creo que alargar esto Ya es innecesario Pero la verdad es que mola mucho Mira cómo despega el avión ¡Hasta luego! Y contratar rutas comerciales Y todo A todo el que les guste Este tipo de juegos Escúchame Que... Que ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Hay por CEO ¿Vale? Lo tenéis en Steam Y bueno Yo creo que merecía la pena Por lo menos enseñaros el juego Ya que Me cuesta Me cuesta un poquito El tema de... De jugarlo Porque he intentado hacer Ya os digo Los primeros minutos Pero claro Es mucho de aprender las mecánicas Tiene que haber aprendido Las mecánicas directamente Y luego intentar hacer Un aeropuerto y demás Pero bueno Creo que para que lo veáis Si conozcáis algún jueguecillo más ¿Vale? Iremos trayendo más cosas Procuraré grabar gameplay Y bueno Por lo menos enseñaroslo ¿Vale? Ya que nos lo han regalado Por lo menos enseñaroslo Para que lo podáis disfrutar A quien le guste Así que dicho esto Ya estamos de vuelta Ya estamos por aquí Vamos a cambiarnos Van a subir los vídeos Volados Volados ¿Vale? Así que solo me falta Acoplarme Ajustarme el horario Y nos vamos viendo Así que muchas gracias Y nos vemos en la siguiente Adiós Chao chao